No la use por más de 15 días, conozca el peligro de la esponja de cocina que pocas personas saben. La esponja lavavajillas es el objeto más sucio de la casa y ya verás por qué. Bienvenido a tu canal favorito de salud, si es tu primera vez en este canal te invito a darle like al video, suscríbete y presiona la campanita para que seas de los primeros en recibir cada nuevo contenido. ¿Con qué frecuencia sueles cambiar la esponja de tu cocina? Presta atención al tiempo de uso, ya que es fundamental para evitar poner en riesgo la salud familiar. Esto se debe a que un estudio realizado por Debra y Metrocamp College en Campinas muestre un resultado aterrador, porque en solo 15 días este artículo de la casa puede acumular en promedio 680 millones de hongos y bacterias que pueden causar diarrea y fiebre o problemas pulmonares. El mayor riesgo es para niños, para personas mayores y para las personas con baja inmunidad. Dime en los comentarios si solo usas esta esponja para fregar y qué tan a menudo la cambias. La esponja de cocina está llena de gérmenes y bacterias, por lo que es importante desinfectarla e incluso cambiarla. Durante las pruebas, los investigadores encontraron que la humedad constante y la acumulación de alimentos que se quedan en la esponja después del uso pueden causar una serie de enfermedades debido a los invitados no deseados que se almacenan en estas situaciones. Para evitar estos problemas, las soluciones son simples, desinfecte y almacene correctamente. Según Arthur Timerman, infectólogo y consultor de limpieza de cóndor, este accesorio debe limpiarse inmediatamente después de su uso o como máximo cada 4 días. Sobre la frecuencia con la que debe cambiarlo, el profesional aclara que dependerá de la intensidad con la que se use. Use el sentido común. Cuando considere que la esponja está gastada, reemplácela sin parpadear. Sin embargo, se recomienda no exceder los 15 días de uso. Depende mucho de la frecuencia con la que la use y de la higiene que recibe. Una familia que la usa varias veces al día debe hacer el cambio en un máximo de 10 días. Aquellos que la usan poco se pueden extender. Te pido disculpas por esta interrupción, pero me gustaría que compartieras esta información tan importante con tus amigos y familiares justo ahora, ya que este video le puede ser muy útil. También me gustaría conocer tu bello país, así que coméntame desde dónde estás viendo este video. Otro punto importante para extender la vida de la esponja es no dejarla dentro del fregadero, sino elegir un lugar donde el secado pueda ocurrir naturalmente. Además, el objeto no se debe compartir con otras tareas que no sean lavar los utensilios de la cocina. Lo ideal es tener uno para cada lugar, como una esponja para la estufa, una para el fregadero y otra para las vajillas. Esto ayuda a no mezclar el desperdicio de alimentos con otros tipos de limpieza. El profesional también señala que, cuando sea posible, se debe evitar limpiar las tablas de carne junto con las vajillas. Especialmente se ha utilizado este artículo para cortar alimentos crudos. La misma preocupación se aplica a otros espacios de cocina. Al usarlo para limpiar la mesa, la encimera sucia y posiblemente las manchas en el piso pueden traer bacterias y hongos a la superficie que está tratando de limpiar. Pero tómalo con calma, porque ahora te daré algunas soluciones para que no tengas que desechar a la esponja en tan poco tiempo. Aprenda tres métodos sencillos que hacen que la esponja de su cocina esté limpia y lista para su reutilización, ya sea en microondas, en el lavavajillas o en remojo con lejía, lo que requiere el uso de guantes de mano. Para hablar sobre el utensilio, es necesario que, después de lavar los platos, retire todos los alimentos restantes y luego gire lo más que pueda. Luego, deje que se seque por completo para que la humedad no comprometa su estructura y se convierta en un lugar para la proliferación de gérmenes y levaduras. Incluso las esponjas que se ven limpias pueden contener miles de bacterias o incluso hongos por centímetro cuadrado. Así lo dice el infectólogo. La higiene de este artículo la puedes realizar de tres maneras. Mira cuáles son. Número 1. Microondas. La primera sugerencia es desinfectar a la esponja en el microondas. En unos minutos estará limpia y lista para usar. Los pasos son los siguientes. Moje la esponja y déjela secar. Debajo de ella, ponga una toalla de papel. Luego enciende el microondas por un minuto. Después retírela y espere que se enfríe antes de usarla. El procedimiento, aunque simple, requiere un manejo cuidadoso. Esto se debe a que algunos modelos están hechos de plástico y, por lo tanto, el papel simplificará la limpieza del electrodoméstico. También es aconsejable juntar al menos media taza de agua para proteger a su reminente. Además, al retirarlo, espere que se enfríe antes de volver a usarlo para evitar quemaduras graves. Número 2. Lavavajillas. Quienes prefieren pueden optar por el lavavajillas para desinfectar a la esponja. Sin embargo, el proceso lleva un poco más de tiempo. Pon la esponja en los cubiertos. Déjalo en la máquina hasta el final del ciclo. Luego, tan pronto como termine, retíralo. Número 3. Técnica de inmersión en lejía. La última sugerencia requiere más cuidado y el uso de lejía para limpiar a la esponja, así también como el uso de cloro. En esta opción, necesitará guantes de gomas para las manos, además de usar lejía y una olla pequeña para hacer la mezcla que utilizará. Limpie la esponja tanto como pueda con agua del grifo y detergente. Enjuague bien con agua corriente. Póngase los guantes en la mano y prepara una solución de lejía al 10% en un tazón pequeño de agua caliente. Remoje la esponja durante 3 minutos. Es importante que no exceda los 10 minutos. Apriete varias veces mientras aún está en remojo. Esto ayuda a asegurar que el blanqueador penetre por completo y también ayuda a eliminar los desechos. Retire y lave bien la esponja con agua corriente. Finalmente, la microbióloga y maestra Rosanna Siquiera advierte que la esponja solo se debe almacenar cuando esté limpia y seca. La presencia de agua junto con restos de comida favorece la multiplicación de microorganismos y puede conducir a la contaminación cruzada, lo que aumenta la posibilidad de enfermedades y para evitar todos estos problemas e infecciones y otros riesgos para la salud más graves, solo tienes que seguir una regla simple, la limpieza regular de la esponja y a su vez una rutina en su hogar. Espero que esta información le haya sido muy útil y que la compartas con tus amigos para que se cuiden más al igual que tú desde ahora. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de varios platos, tazas o bahías en los comentarios para así saber que llegaste hasta aquí. Recuerda que te puedes suscribir al canal, es gratis. Nos vemos en un nuevo video amigos, hasta la próxima, que Dios les bendiga.